Hola amigos, estoy Llet Lima y estoy hoy aquí con la gente de Biomédico, con la fundación de Salva una Vida, donando sangre, tan fácil como eso, hoy puede ser tu elección. Y recuerda que si donas sangre a lo mejor estás favoreciendo un familiar tuyo, a un hijo, no sabemos nunca quién la va a necesitar, ni cuándo, así que no te cuesta nada, donas sangre.